Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Noticias de Congreso-Senado. Vámonos con la información. Este martes en el Senado de la República inició formalmente los trabajos del primer periodo ordinario de la 66 legislatura. En el apartado de agenda política, los diferentes grupos parlamentarios manifestaron sus posturas sobre la situación política del país. La bancada de Morena habló de las sentencias de suspensión que han dictado algunos jueces respecto a la reforma judicial. El juez en cuestión, al intentar socavar las facultades legislativas que esta soberanía representa, no sólo ha excedido sus competencias, sino que también ha violado el principio básico de lo que representa el principio de división de poderes. Si un miembro del Poder Judicial se atribuye facultades que no le corresponden, estaríamos ante un riesgo grave de desestabilización institucional.